Bueno, otra noche que estoy grabando tarde, por eso voy a hablar bajo. Or que me ven, en cualquier momento me terminan corriendo. Como muchos saben, se activaron los eventos globales, el evento global asalto. En este caso tenemos que pelear contra los LMB, salieron un montón de logitos que están muy buenos y de otros bastante complicados de conseguirlos. Están buenísimos, hay uno que hay que hacer todas las misiones sin usar curaciones. Bueno, lo único que se puede utilizar es el botiquín para curarse de más, lo tengo que hacer todavía. Toda esta semana nos vamos a dedicar prácticamente al PBE, ya que están los eventos globales. Nos vamos a meter a full en los eventos. Y bueno, vamos a inventar algo para hacer. Ya tengo casi el cap de puntos globales, que son 10.000 puntos. Así que voy a estar abriendo cajitas y voy a tratar de armar algo. Y ahora inventé hacer un speedrun del consulado ruso, pero difícil, porque lo intenté mil veces en desafiante. Y es imposible, es muy complicado irse por arriba de los enemigos en desafiante porque son muchos. Hay comandantes, hay médicos, hay gorditos. Y bueno, traté de hacerlo lo más rápido posible con una escopeta. Como dije antes, esta semana le vamos a entrar bastante al PBE. Así armo algo clasificado que no tengo absolutamente nada. Consigo esa mochila de ninja para configurar algo para el PVP que no tengo absolutamente nada. Y bueno, espero que disfruten el video como siempre. Adiós. 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 oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, esto va a estar complicadísimo que crees que te diga no sea el difícil, la idea sería hacerlo en desafiante, pero desafiante está muy complicado muy complicado oh, 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 oh oh, 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 Oh fuck Como me jodio... Tengo que usar botiqui y nadie No puedo creer Podría cambiarme esta ulti por una verde Ay, estoy perdiendo tiempo al pedo Losing my time ¿Ahí está el otro? Nooo... ¿Qué haces ahí arriba? Qué hijo de la madre Mirá, me va a pegar todavía No te joder, no podés meterte ahí No podés meterte ahí Dale Necesito... Ser... Faster, faster Oh fuck Es que sacando... Es que se hace muy complicado hacerlo en muy poco tiempo Si tenés todas estas conversaciones y basura están por medio Se hace re complicado Pero bueno, no sé si lo que se puede Let's go boy Dale 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 ¿Cuánto tiempo mene? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale No se van a meter el pesado este ¿Por qué no dispara? No, no puedo ser tan malo No puedo ser tan malo Dale Como es Vamos a agarrar balas, no necesitamos Vamos a agarrar igual Es que hacerlo esto, esto es desafiante Es un suicidio A mi es un suicidio hacerlo el desafiante Es un suicidio Vamos a agarrar balas, vamos a agarrar balas No, parece que lo voy a agarrar Vamos a agarrar balas Dale Ah, no La verdad que viene más gente Baja Al lado mío, bro Oh, esa maldita música ¿Dónde estás? No, no te puedes ir por ahí Nice Oh, en serio queda uno, man No, no queda uno ¿Por qué me marcaban? Let's go Let's go ¡No, Torrakander! Uy, esa música me está matando Me está matando esa música Dale Bueno, ahora el tema es Los snipers Que no me vayan a joder de lejos Yo no es ni paso acá Abundancia de daño Bueno, no necesitamos La visión Vamos a full full Necesitamos eso Sobrevivir Eso sí Dejá a los que se acerquen un poquito Ahí es No queda nadie atrás No, me acabo de morir Esto es Muy Muy suicida Muy suicida Muy suicida Voy a dejar esto Qué complicado boludo, estaban muy lejos de lo que pasó, me hacían un abundante daño. Si se hubieran juntado, que estuvieran los tres juntitos en un lado solo, me quedaba pero especial. Pero mirá para dónde se fue y dónde estaban estos otros, no. Bueno, demasiado bien.